Juntas y Soberanas Cuenta con ocho artistas plásticas colombianas donde muestran su talento en diferentes manifestaciones, la cerámica, la instalación, el cuero, el tejido de los telares, hermosísimo, hasta la lana, realmente es una belleza ver tanta creatividad en las mujeres de Colombia y del mundo, que cada vez tomamos más fuerza en las manifestaciones artísticas. Así que acompáñenme a ver qué encontramos con estas chicas talentosas en Juntas y Soberanas en esta galería en San Felipe, DC de Carte, en el barrio San Felipe de Bogotá. Juntas y Soberanas 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 Yo pensé en el concepto de fluir y la cerámica siendo tan flexible, entonces permite que el movimiento siga fluyendo, como si la energía continuara, a pesar de que uno la pieza la está haciendo con energía, pero la energía continúa y se asocia con la tierra, entonces la cerámica es tierra y su mismo movimiento hace que fluya hacia la tierra. Gracias Celta, linda tus piezas en esta colectiva de mujeres, en esta galería DC de Carte, en el barrio San Felipe de Bogotá, que tienen que venirla a ver porque sí, realmente es muy hermosa. Otra de las artistas de la colectiva es esta joven que tengo acá, Ana María Roja, ella tiene una técnica que la presenta en esta instalación y son piezas en lana virgen, es que se llama, si ven como las piezas, por ejemplo, miren esta, esto parece como un calcetín. ¿Qué quieres mostrar con esta lana virgen y estas piezas que has armado para esta colectiva? Es una técnica que se llama fieltro, en la que se utiliza la lana, sí, antes de ser hilada y se ponen por capas y se termina pelmazando y así se construye como el textil. Ok. Entonces es otra... El textil para la ropa normal. Sí, pero no es hilo, sino capas de lana como más cruda, antes de que la hilen y se amasa y se amasa y así se junta la lana y se crea una sola pieza textil. ¿Y cómo descubriste tú esta técnica? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te inspiró hasta hacer una instalación? Es una técnica muy bella porque a mi modo de ver y desde mi experiencia involucra el cuerpo completamente, como se usan las manos directamente sobre el material, no se usan agujas o telares, por ejemplo. Entonces siento que ese relacionamiento con el cuerpo tan cercano me cautiva un montón y he estado trabajando con procesos de habitar el cuerpo propio. Entonces son como espacios pequeños en los que uno jugando desde la imaginación podría residir. Ella es Ana Roartistas. ¿Tienes redes sociales, Ana? Sí, en Instagram como Curuana. Curuana. ¿Qué significa Curuana? Nada, me gusta la curua. Ah, la curua, eso es una fruta colombiana. Sí. Muy bien, te felicito, me gusta mucho esto, la lana. Qué bien, esa es parte de la colectiva que está aquí en esta galería DCDK, en el barrio San Felipe, en Bogotá. Sandra es la líder de este colectivo que he estado presentándose en Bellas y Soberanas, o Juntas y Soberanas, más bien, de Bordanzas, que así aparece en las redes sociales, ¿verdad, Sandra? Sí, buenas tardes. Nosotros somos Bordanzas de las Memorias, somos un colectivo que inicia el año pasado, pero que viene de diferentes procesos en el país, sobre todo pues nuestras líneas han sido las memorias, son como más de las memorias del presente. Desde ahí hemos decidido también cómo a partir del tejido nos podemos encontrar a partir también como de las historias de barrio, de país, también como a partir de las ausencias, pero también como cómo seguimos habitando el país y el mundo. Entonces, para nosotros ha sido muy importante como dar vida como a partir del tejido, cada una como de las puntadas que realizamos en los barrios. Entonces, pues inicialmente nosotros comenzamos porque el 16 de octubre de este año se conmemoran 20 años de los operativos militares en la Comuna 13, 23 operativos militares. En la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín. Y pues este año queremos, con estas acciones que venimos haciendo como dispositivos en cada uno de los barrios, como poderlo mostrar en una acción colectiva performática que queremos realizar el 16 de octubre en la Plaza de Bolívar. Acá en Bogotá. Y todas estas mujeres eran tejedoras de antes y tú las has ido colectando, ¿cómo? ¿Usted desde cuándo teje? No, yo toda mi vida he tejido, sino que yo llego a este tejido es porque conozco a Sandra más o menos hace unos 10, 12 años, que era primero cuerpos gramaticales donde nos sembrábamos. Entonces, eso se acabó y ahora comenzamos a tejer en memoria de todos los desaparecidos y de todo lo que ha pasado para que nunca se acabe esta lucha. Así es. Entonces, nosotros estamos tejiendo y yo estoy acá como reafirmando porque había dejado de tejer mucho tiempo. Qué bonito. Tejer es un ejercicio de relax, ¿no? Que desestresa mucho. También tiene esa connotación que sirve como de calmar las ansiedades, ¿no? Pues, primordialmente ha sido más como una estrategia que con el bordado nos podemos como encontrar y saber como las historias, ¿cierto? Por ejemplo, Inés Castiblanc, Inésita, viene de un proceso muy importante. ¿Usted es víctima del Palacio? Entonces, pertenecemos al Palacio de Justicia. Yo duré 16 años buscando a mi hermana. ¿Y en mi hermana? Sí, sí. Fue la primera que apareció en el 2000. Y después han venido apareciendo los otros familiares. Y han desaparecido porque como fueron equivocados que los entregaron. Entonces, debido a mi hermana, yo he venido a todos estos procesos. Es un ejercicio de resistencia, ¿no, Sandra? Memoria, resistencia. Entonces, por eso, como decía Inésita, entonces como que nos hemos encargado también mucho como de los rostros, de poder mirar como las trayectorias de la vida, no solamente las personas que nos faltan, sino también como de los que están. Entonces, para nosotros es como muy simbólico que cada una como de las frases, de las palabras, que sí hablen algo, que digan algo, también de lo que nos pasa. Sandra, ¿Bordanzas de las Memorias seguirá rodando por todo Colombia o qué pretenden más hacer? Pues sí, la idea es que esto inicia como una acción performática, ¿cierto? Que es como cosas repetidas que se hacen. Entonces, para el 16 de octubre, nosotras queremos que esta acción de bordado y danza pueda también circular en diferentes lugares del país. Entonces, nosotros vamos a hacer como una serie que podamos ir rotando en diferentes plazas del país, ¿cierto? Que puedan salir. ¿Bordanzas de la Memoria? ¿Te pueden seguir en las redes sociales así? Sí, en Instagram estamos, en Twitter estamos y bueno, ahí estamos en la presencialidad también en diferentes barrios de este país. Así es, acá estamos. Sí, señora, Bordanzas de las Memorias, otra de las instalaciones y la colectiva de Juntas y Soberanas, poniendo siempre a las mujeres en el tapete. Muchísimas gracias, muchas gracias. Divinas. Juntas y Soberanas, en la Galería en San Felipe, D.C. Descartes, tienen que venir a visitar y conocer un poco más de todas esas artistas colombianas que se juntaron para hacer esta exposición e instalación en este lindo centro cultural aquí en Bogotá. D.C. Descartes, Juntas y Soberanas.